Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Les voy a mostrar un juguete que tenemos este viernes, muy bonito. Se pareció. No seas así. Hay, ahorita hay ocho gatos. Y yo una vez que tuve diez gatos en una sola temporada. Bien, que, uy, pero estaba bonito, pero los hijos de su chingada madre va a dejar las bolsas en la, en la. Ayer no los tenía. Pero hoy después viene. Este, este que, que tiene la yosha, el gris, vieran. Ese, ese gato desgraciado me daba unos dolores de cabeza. No es paz. Bien, tremendos. Desde temprana edad nomás a empezar a caminar. No hombre, ni caminar podía todavía cuando. Cuando empezaba a joder. No es mentira. Antes, porque tenían, teníamos la bolsa de, 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 de zapatas ahí en la lavandería. Y así se iba a subir ahí. Se las trepaba, se las escalaba. Ay, esto, que no vieron a ese bicho como andaba ahí en la gaveta, pa. Ah, sí, la mamá, la misma mamá, eh. La misma mamá de ese bicho gris que tengo. Bien, pues, en las escalas. Ella, ella se había trepado en la, en la, en la, en la amanecilla de las gavetas. Estaba agarrada y, 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 tenía, y había escalado, va. Y probablemente si, 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 de lunas a bien. Mentira, yo rento, gente. Te vas a maquillar así, pa. No, solo las pestañitas, porque todas rucas. En vivo te vas a maquillar. Unboxing. Yo, yo, yo. Entonces, vean. Yo, sinceramente. ¡Hey, Roger! ¿Qué onda, viejo? Miren, yo, sinceramente. Cerré de la puerta. Hijo de puya, ya me senté. No, 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 no. Pues, ¿qué les iba a decir? Ya, de acuerdo, ¿qué les iba a decir? ¿Qué probabilidad hay que la vayas a cerrar vos? Uno, dos, tres, dos. ¡Ajá! 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 ¡Ajá, tigreirí en este, en este! Gracias. No voy a ir. Ale tiene familia en El Salvador. Soy huérfano. No voy a dejar. Soy huérfano. ¡Ajá! 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 Ya le voy a hacer a Daniel. ¿Por dónde van? Yo ahorita voy para cara sucia. Ernesto, muchas gracias. Ernesto. No me apareces en YouTube. Es que es bien raro, bien raro que, que no, que no aparezca. Hola, amorcito. Amor. Y de último ponecito. Se va a escribir. Hola, Charlene. Ernesto, gracias. Este, nos preguntaron que si, que si, si nos vamos a ir tatuando. Yo tal vez sí. Bueno, sí. No, porque después dicen, no, la Ale es la mala influencia y que no sé qué. Ajá. Y nada que ver. O sea, nada que ver. Yo desde que tengo, o sea, desde que. No me influenció a mí. Ah, tampoco. Yo siempre en el plus toda la vida dije, ay, yo me quisiera tatuar y mucho. Ay, qué gran meta la que piensan que van a lograr y que no sé qué. Pero cada quien es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Hay gente que eso no lo entiende. Y yo estaba viendo ahí que, uy, a mí. La gente, bueno, en unos videos que estaba viendo de TikTok de, de, ajá, de, ajá. Uy, a toda la gente, toda la gente, solo comentarios basuros. Y yo, yo me metí a los perfiles de las personas, va, de los que comentaban. Pues, pues, a unos, todos, ay, no, fello, los cerotes. Y así, criticando. Bueno, pero a eso, yo, a de que la gente tan así, teniendo una vida tan así, va. Tan hecho leña, más que la de uno. Y ellos, como, o sea, como, les enculan a andar criticándolo a uno. Y, y dicen. No, pero es que lo chistoso es que la, que la Alexandra, va. Ella, ella, ella le apareció, le apareció el video en un, en un perfil de, de TikTok. Y vos, vos me dijiste, nos andamos, ¿dónde fue todo eso? ¡Eso, viejo! Entonces, este, entonces me dice ella. Ah, me dice, es que solo comentarios basuros y que no sé qué. Y luego, ya viste los que están poniendo en el canal. No. Es que no, sinceramente. O sea, no, porque. Porque gente que me hizo los comentarios así. Ella, ella dice, ella dice que, que los comentarios malos y que no sé qué. O sea, pero, bien dicen que uno puede ver 20 comentarios buenos, pero si está uno malo. No, si hay 20 comentarios y 19 son buenos y uno es malo, uno ve el malo y dice, clavo. Vos lo viste en TikTok y yo te dije, no. Clavada me dijiste. Y yo te dije. Clavada me dijo. Eso trataste de decir. Uno es así, uno que ve los, porque yo cuando. No, no. No, espérate. No. Ya me voy. Cuando uno ve los comentarios malos. Pero, ¿y qué tiene de malos? Vos me preguntaste. Ya viste los comentarios. Bueno, no te dije yo, porque yo, sinceramente, solo los malos estaba viendo. Porque en ese video solo malos había. Pero, ¿dónde lo, pero? Es que no me recuerdo. Solo me apareció un video así, corto. De, no sé cuántos minutos era. Y solo decían. ¿Qué es a Ale? ¿Para qué se juntó con a Ale? Que si ya. Desde que se juntó con a Ale empezó su perdición. No sé cómo, diablo. Y de que yo ya la iba a empezar a perder. Y que, ¿para qué estaba conmigo? Que, qué barbaridad. Que no puedo creer que la Jocelyn se haga de esto y lo otro. Y yo me metí a los perfiles de ese cerote. Y yo, este gran cerote. Que he hecho pieza hasta ahí. ¿Cómo se la lleva de que a criticar la vida de otra persona? No, maracos. No sean así de basuras. A mí es así. Me quedé mal. Primero, mira cómo está tu vida. Para después ir a criticar la... Y no sé si toqué. ¿Quién? Es que la Ale es bien peleonera. No es que sea peleonera. Pero es que a mí me... Ay, me cae tan mal. Ahora que es así. Porque, o sea, uno ni se mete con él. Pues uno ni los topa ni nada. Y ellos se empilan para... 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 Mencionando eso y lo otro. Y uno... O sea, uno siempre se queda con la boca cerrada. El labial es... Caramel C340. Dark. No sé si se va a alcanzar a ver. Pero bien, es de la Lebel. Es como... Pintaban a mí. Quítame esto. A mí sí empiecen también. Pero espérenme, ahorita me lo voy a poner. Pero es que es algo grande. Ale. Ale está en el plus. No. Es algo grande. No, a mí no me gusta pintarme así. Porque mi gente es bien... Bien ancha, parece de bagre. Qué puta madre. Te siempre me sentí así con la pintaba en el barrio. Estaba muy brazada. Ah. Que a mí me causa inseguridad. Sabía, no sabía. ¿Qué pasa, tío? Hácelo así. Abre la boca. Así. Ay, no. Quiero verte. No, va, va, ya. Aquí, ve. No, qué trompudo, mi Dios. Es que yo no sé por qué a mí... Yo siempre he sentido de que no me da... Nunca me lo usan. A mí no me gusta, amigo. A mí, yo... Fíjense que a mí eso sí me causa bastante así como... Pero a mí no me gusta utilizar mucho pintar a la vez. Porque sí, siento que sí me veo bien horrible. Ya no voy a decir malas palabras. Ajá. Lo siento. Me exalté. Me emociones. El rojo de cita luce, dice. Ey, saludos privados. ¿Cómo está, por bicho? Ahora sabemos de dónde salió esa canción. Bueno, hay que saber cuándo hicieron Rapunzel y después saber cuándo hicieron esa canción. Ahora los puros... Ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¿Qué? ¿A reventar una espinilla? No, no, te puse... Es que pica. Es que pica. Dice, las extraño en los canales. Cinco. ¿Qué? ¿Amentarios? Ja, ja. Ya me voy. ¿A harías una batalla con Ángela? Sí. Pero no... Importante. Píntate el pelo, Ale, dice. Ah, shotado. ¿Cuál es ella? Johnny, gracias. Es como anonjado. Sí. Mentira. Gracias, Carmen. Ahí la Carmen está diciendo que vayan a ver... Vaya, aquí me voy a hacer otro también. Yo me voy a hacer el próximo, me voy a hacer aquí. Y tal vez me voy a hacer las manitas. Es que sí me gusta porque este no se nota. O sea, sí, tal vez un poco, pero no... No, hombre, no se nota nada más lo que fuiste a gastar. No, porque yo ahorita se lo quería para probar, digamos. Vaya, miren, yo aquí tengo pensado hacerme unas letras así. Y luego como una rayita, unos rayos. Oye, te pedo, te pedo. No. Así que te pedo. Se le miran bien las muñeces. ¿A quién? ¿A la... Y ya tengo un gran crecimiento ahí medio de los maridos? ¿Cuándo el próximo video? Probablemente mañana. ¿Cuál pasa? El de la casa. Esa muestra los tatuajes. Sí, quedaron bonitos. Hace calorían ocho. Vamos. Aquí sí. Porque es como zona costera. Vaya, Alexandra, que te ponga Jocelyn en la frente, dice. Hola, Esme. Es tan cerca del 4K, yes. Ale, ¿qué haces con Jocelyn? Nada, chambriar. No, no es en la... Hola, Rodas. No, no es en el cuarto, es en todas las casas. ¿De qué? El tour. Ya sé que ya lo vieron en Chicas Blue, en Aventuras Blue. ¿Para cuando vio YouTube? Con Carlos, papá, papita cantando. Ah, sí, me estaban diciendo que hicieron video cantando con Carlos, pero la verdad que él tiene su tiempo. Yo tengo mi tiempo y ya estamos lejos, entonces para ir hasta allá, o que él venga, está perro. Mierda, ¿verdad? San Antonio. Ah, yo lo pongo atrás. No, pero es que a mí ahorita cantar, a ver si me da. ¿Cuánto cuesta esos tatuos allí? 50 dólares. No. Este, quiero ver el mío, costó, los míos costaron... 60 ya, digo. No, pero por el piercing, por el arito. ¿Y cuánto vale el piercing? 40, 50, 50, 60. 25 cada uno, me costó porque la argollita valía 15 dólares, entonces me salieron 65 dólares. A ver, a ver... 15 cada uno, la diste, yo creo que es un palabra normal. ¿Por qué? Porque eso es pequeñito. ¿Esto? Sí. O sea, que 10... No, pero es que... Es que creo que los cobran todo el tamaño. Por medio... Sí, es que creo que los... Porque ahí ponen las medidas de los tatuajes y los van a ir, valenciando. En tu coba. Eso cobran el mercado. Eso cobran el mercado. Ey, pero bien caro, va. Soy yo... Es que yo nunca me... Bueno, sí me lo había hecho, pero muy gratis me lo habían hecho. A mí no me cobraron. Hagan 24 horas por ajena, damos duro. 24, padre santo, no, hombre. Ni 12 horas la aguanto. Si sos... ¿Quién? Que si es familia de la Cintia. La de... Si vos sos familia de la Cintia. Sí. No, eres hermana perdida. En otros lados cobran 40 por los tatuajes. ¿Qué? Mira. Tauro Otoño. Ah, desde Madrid. Ah, sí, este, miren, bueno, con respecto a eso le pregunté a la Bessie porque no tenía ni idea. Y me dijeron que a la Daisy se... A la Daisy le habían quedado en una maleta y que no se las había entregado a la Bessie. Y que a la Bessie se las iba a pedir a la Daisy, pero la Daisy, pues, no sé si, si las va a entregar porque la Daisy pasó por pago. Y la Bessie mucho más. Entonces, paja, creo que no se va a poder, o no sé. Ya, vamos a ver. Entonces, 12 horas, lo más, lo más, dos horas. No, lo más, sí. A menos que me dejen ver TikTok por una hora, voy a estar bien. A mí TikTok me desespera. El último que me hice me costó 100 dólares. ¿Y qué tan grande era o qué? 100 dólares es un tatuaje, Dios mío, Señor, no, mamá. No, no. Sí, Brenda, es que me tenía unas cosas que unos suscriptores me habían dado. Esas carteras no las tienen ahí. 150 por los tatuajes. Pero sí, ah, pero es que creo que algunos cobran por tamaños. 1300 es el que yo me hice aquí en un... ¡Ah, paja! O sea, 200 dice... ¡Ah, mentira! Yo di 25 por el mío. Por sesión y todo. ¡Eh, hombre, bicho! Tan poco, tan caro. Ay, me cobran. El mío lleva mucha tinta. Ajá, es que tal vez eso tiene mucho que ver, los que llevan mucha tinta. Nosotros, los que nosotros no llevan tinta. Ve, este mío no lleva tinta. Mucha, eso solo son las letritas, solo. H-O-P-E. Eso es todo. El de aquí, pongo una, una, un palito con unas hojitas. Y estos, pues... El ojito quizás es el que lleva un poquito. No, este quizás porque es más larguito. ¡Ah! Ni te duele. Ayer cuando me metí así al agua salada. ¡Pierda, comiardía! ¿Vaya? Sí. Pucha, diría yo, ¿por qué me metí? Dos mil a quien usa, dice, huyela. Es que en el dedo se lo van a tener que estar retocando ahí. Sí, sí se... Ajá, eso me dijo el muchacho que el... Más que yo, lavo ropa constante. ¿Qué por...? Pero si la botraste todos los días. Yo también. Pero no te hiciste aquí. ¡Ah! 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 Y yo me hice... ¡Ah! Yo no te lo di. Yo me hice este... H-O-P. ¿Qué? Búscate un... ¡Ay, no! Y pensé que decía para tatuaje. Es bueno, ¿qué dice? ¿Qué interactúa? No sé qué es esa mujer. Sí, estoy interactando con una youtuber. Ella es youtuber. Ella es una de las más guerreras. De las menos miedosas. Se parecen, dice. Igualitas. ¡Pra, pa, pa, pa! ¡Pra, pa, pa, pa! ¡Pra, pa, man! Ale, regálame yo a Celina. Llévatela. ¿Qué significa HPO? Horny Caliente por siempre No ¿Alguien sabe si la mesa está conectada? Sí, con Dios Pues fuera, ahorita no sé, tal vez Uno cada tres días Vamos a poner chambreando con Joseph Es que va a haber un video, bicho, donde vamos a decir ciertas cositas Porque ¿Qué cosas? Unas cosas que yo voy a decir Ah, vos también A ver Ay, calma, mal caen Ay, no Va, si se conectan los dos mil Le puede confesar algo Los dos mil Le puedo confesar algo Bien macizo Pero la cuenta de Uh Yo solo cuando Ay Ay, que me da Rancing, kissing, rancing, kissing Cuando yo estaba mostrando la casa Y llegué a tener mil seiscientos conectados Y yo, puchica, le gusta el chime Va, de tres mil pues Ya dicen, ya Hay dos mil, dice ¿Qué les puedo confesar? ¿Me vas a decir nada? No, fíjense que jolo Lo dije jolo Para que se conectaran No, Alexandra Tienes que confesar algo tuyo, personal Opa Va, va a confesar algo que hice de pequeña Y siempre me va Me va a marcar toda la vida Porque cada vez que veo un pollo Siempre me recuerdo a eso Qué desperdicio, dice ¿El tuyo o qué? Imagínate, hubiera dicho eso mismo Tu mamá cuando naciste No, papá Arrepentiste, demonio Vaya, pues sí Le puedo confesar algo Yo una vez Vaya, es que le gusta Cuando digo Alexandra Es que a mí me gusta decir Alexandra Dicen que algo mejor Gracias, Lili Gracias, Tigre Tigre Dale, pues, Alex Qué hombre Nada, vas a llenar No puedo confesar nada Bien A tres mil y vamos a decir una Vamos a hacer una confesión Ay, qué confesión Yo no voy a confesar nada Ese cuento no es Gracias, Lili Así se llama mi hija, Alexandra A ella le dicen Alejandra Pero se llama Alexandra Por título Pero ella Es que ahora me voy a hacer un blanco Y le pinta labios Deberían Estar haciendo videos juntos Cierto, estamos haciendo uno Y el telando Video Tiene que ver con la película Hola Se llama Mina Mar Lili Gracias, Esme Cuídese mucho Bendiciones ¿Cómo sale tu canal en ring y ring y ring y? No creo que lo hice así ¿Cómo? Ay, me doy las patas Te voy a dejar de ser matiada Ay, vaya que conté Dice ¿Qué han hecho de bueno? La verdad Buscadas están a ¿Quién se declaró a quién? ¿Quién se declaró a quién, Jocelyn? No me pegué ¿Quién se declaró de qué? ¿Quién se declaró a quién? ¿Quién fue la otra? ¿Declarase, pues? Como de que me gustás ¿Vos te recordaste todo? Ay, vos no Yo también De algunas cosas Dale, pues Mejor un video para YouTube ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima